Pájaros. Pájaros. Estaban muy, muy cerca, demasiado cerca para poder maniobrar. Y en un momento ya estábamos encima de ellos. Se podía sentir la potencia del avión al avanzar y entonces de repente se oyó una enorme explosión. Parecía como si hubiéramos parado en el aire y hubiéramos chocado contra un muro de ladrillos. Dios mío, el motor está ardiendo. Y de repente alguien dijo que el motor estaba ardiendo. Vaya, y antes de que pudiéramos evaluar la situación... Uno de ellos no funciona. Los dos. Los dos motores dejaron de funcionar. Contacto. Tan solo 13 segundos después de que comenzaran sus problemas, Sullenberger tomó el mando del avión agonizante. Tomó el mando. De acuerdo. Coge el manual de vuelo y busca pérdida de empuje en ambos motores. El manual de vuelo es una guía paso a paso de cómo solucionar las emergencias. Mayday, mayday, mayday. Aquí, cactus 1549. Hemos golpeado a unos pájaros y hemos perdido empuje en los dos motores. Volvemos a la guardia. Cuando un piloto dice mayday o declara una emergencia, pasas de estar concentrado a un estado de concentración mucho mayor. Te centras exclusivamente en la emergencia e intentas buscar una solución al problema. Tienen que volver a la guardia. Gira a la izquierda hacia 220. 220. De repente empezó a salir un olor de la cabina. Se está quemando algo. Si queda combustible, encender el interruptor de intensidad de motor. Lo que pensé en ese momento es que íbamos a tener que reiniciar un motor. Palancas de empuje. Confirmar ralentí. Ralentí. El procedimiento era intentar reiniciar los motores y siempre tuve la esperanza de que pudiéramos hacerlo. Velocidad óptima de encendido, 154 metros por segundo. No la tenemos. No. Cactus 1549. Si podemos despejarla para usted, intente aterrizar en la pista 1-3. Imposible. Las conversaciones que mantuvimos eran muy cortas, hasta el punto que eran lo más apropiado para una emergencia. Estaban sucediendo muchas cosas. No había mucho tiempo para reaccionar. Cuando el capitán Salenberger dijo que era imposible, no me importó. Él tenía las manos ocupadas pilotando el avión y entendí que mi trabajo era pasar a la siguiente opción. Está bien, Cactus 1549. Va a tener que dirigirse a la pista 3-1. Imposible. Harten aún quería que el avión regresara a la guardia, pero el vuelo 1549 se encontraba solo a unos 400 metros del suelo. Cactus 1549. La pista 4 está disponible si gira a la izquierda. Diríjase a la pista 4. No estoy seguro de que podamos llegar a alguna pista. ¿Qué tenemos a la derecha? ¿Hay algo en Nueva Jersey? ¿Teterboro? Vale, sí. A su derecha está el aeropuerto Teterboro. ¿Quieren intentar llegar a Teterboro? Teterboro es un aeropuerto pequeño al lado del río Hudson, en Nueva Jersey, pero se encontraba a varios kilómetros y sin sus motores, el vuelo 1549 estaba cayendo rápido. ¿Quieren intentar llegar a Teterboro? Sí. Cuando el controlador de tráfico aéreo señaló a Teterboro, lo miré y me preocupó que de verdad fuera a intentarlo. Yo no creía que pudiéramos hacerlo. Estábamos ahí sentados en silencio. La gente esperaba información ansiosa y querían que les tranquilizaran, diciéndoles que todo iría bien. Se oyó el micrófono. Les habla el capitán. Todos esperábamos que dijera, todo está bajo control, estaremos bien, vamos a conseguirlo, vamos a girar para volver y aterrizar. Es lo que estábamos esperando escuchar. Adopte en posición de emergencia. ¿Qué quería decir con adopte en posición de emergencia? Y de repente caí en la cuenta. Estaba diciendo que íbamos a estrellarnos. ¡Bajen la cabeza! No tenía ni idea de cómo era la posición de emergencia. Todo el mundo miraba alrededor como diciendo, posición de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo se hace? Vamos, prueba el número uno. Lo enciendo de nuevo. Vale, enciéndelo de nuevo. Mientras la tripulación luchaba por pilotar el avión averiado, Patrick Harten aún intentaba encontrar un aeropuerto para ellos. Llevaba trabajando unos tres años con el aeropuerto de Teterboro, así que estaba muy familiarizado con él. Cactus 1549, puede aterrizar en la pista 1 de Teterboro. No puedo hacerlo. De acuerdo, ¿qué pista de Teterboro quiere? Vamos a caer en el Hudson. Lo siento, repita, Cactus. Sí, le había oído, pero mi mente no quería entender esas palabras. Vamos a caer en el Hudson. Esa era una sentencia de muerte para él, y yo no quería aceptar el hecho de que todo había terminado y de que no quedaban más opciones. Creo que no vamos a volver a la guardia. Le mandé un mensaje a mi mujer diciéndole que la quería. No le dije nada más porque no quería que se preocupara. Vale. Allá vamos. Despliega los flaps. Pensé para mí mismo, genial, el río Hudson era nuestra mejor opción. Era el único lugar a la vista en el que podíamos hacer aterrizar el avión. Los pasajeros del avión vieron cómo se acercaban al Hudson y empezaron a prepararse. Empecé a pensar que si nos estrellábamos tendría que saber dónde estaban las filas de emergencia y en que si caíamos en el agua tendría que ser capaz de aguantar la respiración durante el tiempo suficiente como para llegar hasta esas cuatro o cinco filas y abrir las puertas, si es que podíamos hacerlo. Flaps desplegados. A 76 metros del suelo. No íbamos a poder reiniciar los motores, así que empecé a indicar la velocidad y la altitud. 87 metros por segundo. Para informarle de la situación en la que nos encontrábamos. Los flaps están a dos. ¿Los quieres a más? No, déjalos a dos. ¿Alguna idea? Pues, no. Estábamos muy concentrados en lo que estábamos haciendo. Yo siempre pensé que saldría bien. A menos de 90 metros, el radar de Patrick Harten no podía ver el avión. El vuelo 1549 desapareció. Cuando el avión desapareció de mi radar, asumí que no habría supervivientes. En la cabina, los pasajeros se prepararon para lo inevitable. Todos los pasajeros empezaron a aunar esfuerzos y mientras descendíamos, alguien gritó. ¡Quédense sentados! Los de las puertas, preparados. ¡Quédense sentados! Y los de las puertas dijeron que estaban listos. Yo tenía muchísimo miedo. Preparémonos. Parecía que el avión iba a llegar hasta el fondo del río Hudson. Lo único que se veía era agua cayendo en cascada por el parabrisas. Fue como un tornado. Se rompieron algunas partes del avión. Algunas personas salieron despedidas. ¡Gracias!